El presidente y portavoz del grupo del PSOE y la Diputación de Málaga, Francisco Conejo, reivindicó este miércoles que la primera capitalidad gastronómica de la provincia recaiga en Vélez Málaga y la comarca de la Axarquía, por el reconocimiento internacional cosechado por la uva pasa y por su apuesta por el espeto de sardinas malagueño. El PSOE reivindica la primera capitalidad gastronómica de la provincia para Vélez y la Axarquía por el reconocimiento a la uva pasa y su apuesta por el espeto. El presidente del PSOE en Diputación, Francisco Conejo, participó este miércoles junto al alcalde de Vélez Málaga, Antonio Moreno Ferrer, y el presidente de la Carta Malacitana, Antonio Carrillo, entre otros, en la entrega de la distinción Fuego y Sal al chiringuito Pedro de Benajarafe y al espetero Farina, José Antonio Varela. Ellos son ejemplos de una familia malagueña, en este caso una familia veleña, que ha sido capaz de vivir del mar, vivir de nuestros productos año tras año y al mismo tiempo de ofrecer un servicio de excelencia y de calidad a través de este chiringuito. El chiringuito representa el mejor ejemplo de cómo el espeto malagueño sirve para apostar por el turismo de calidad y el turismo de excelencia. Conejo volvió a solicitar a la Diputación que esa candidatura gastronómica, que desde el Grupo Socialista han propuesto para que desde Sabor a Málaga, cada año se pueda elegir a una comarca o un municipio que se caracterice por apoyar la gastronomía tradicional, recaiga este primer año en Vélez Málaga y la Axarquía por su casuística singular que la hace merecedora de esa distinción. Si unimos la uva pasa y el espeto malagueño con esa candidatura al patrimonio cultural inmaterial por parte de la UNESCO, está más que justificado que la Axarquía sea la primera capital gastronómica de la provincia de Málaga, que Sabor a Málaga se vuelque en divulgar la uva pasa, pero también el espeto malagueño. Por eso hoy quiero pedirles en nombre del Grupo Socialista Diputación Provincial a todos los grupos que componen la Diputación Provincial, que elijamos la Axarquía, que elijamos Vélez Málaga como capital gastronómica de la provincia de Málaga en su primera edición. El alcalde de Vélez Málaga, Antonio Moreno Ferrer, afirmó en relación a los propietarios del chiringuito Pedro que si algún arte tiene esta familia es que ha sabido trabajar y adecuarse a los tiempos. En el tratamiento del pescado y en especial de los espetos de sardinas, ellos todas las mañanas con su copo han ido recogiendo sardinas y otro tipo de especies para que luego sus productos fueran de los mejores. Por eso este reconocimiento, al menos desde el Grupo Socialista de Diputación y el mío propio, creo que no es un reconocimiento a la trayectoria solo del porqué de los espetos, sino al trabajo continuado de una familia. Los socialistas han subrayado que el espeto es un patrimonio de nuestra cultura alimentaria que tenemos que poner en valor y cada vez es más reconocido.